Hola amigos, soy Jorge de Ferroar y bueno, ahora que entra el tiempo de clima frío estamos pensando en salir a la montaña, hacer bivac, buscraf, inclusive dormir en algún refugio y no puede pillar el frío, inclusive la lluvia a mitad de ruta os voy a recomendar que os llevéis siempre una funda de bivac esta funda de bivac de fabricante Highlander, dentro de Highlander tiene la división Outdoor, esta sería la división ProForce esta es la referencia Kerstell, es una funda de bivac impermeable y transpirable de columna de agua de 4000, como podéis apreciar, es un volumen muy pequeño ya que buscamos siempre que llevar poco peso, llevar poco material y tal pues solo pesa 375 gramos y aproximadamente tiene una longitud de 21 centímetros y un diámetro de 9, esto es válido solo para una persona el material resto y la membrana es una membrana ABX es una membrana ABTX, como podéis apreciar, que se suele utilizar mucho en mucho material deportivo de ropa perfectamente lo vamos a poder utilizar en nuestros sacos para utilizarlo como funda de bivac, es solo válido para una persona las medidas abiertas son aproximadas de 240, vamos a verlo, 240 por 90 por 60 características, material fabricado en Risto y lo que sería la membrana, material AB-3 es una funda, siempre lo vamos a poder nosotros comprimir muchísimo más si acaso que queremos en color verde, esta funda es en color verde, también hay disponible otro modelo que pesa un poco más, que os voy a poner aquí las características y el color también en color verde y que tiene, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero me parece que lo pondré en el vídeo que tiene un poco más de columna de agua, pero también pesa un poco más me parece que pesa un poco más, de todas formas lo pondría ahora aquí a continuación del vídeo como podéis apreciar, lo que sería totalmente en color verde aquí arriba, encima para cerrar el cuello no lleva ningún tipo de cremallera, nada, va totalmente lo que es la funda, lo que voy a enseñar por aquí abajo la funda es bastante grande, es una funda para, claro, utilizarlo dentro de un saco vamos a apreciar esto sería lo que sería la funda, que como he comentado, 240 es un saco tipo momia 240, 240 de largo por 90 por 60, ¿vale? un poco aquí, veáis la parte interior como es aquí la referencia, Crestel, Bibi, Bach este fabricante tiene dos modelos este modelo, el Crestel y otro que vamos a traer más adelante, ¿vale? y aquí sería un poco otro color el cuadriculado de lo que es el tema del risto y lo que es la membrana transpirable e impermeable, ¿eh? A, B, guión, Teps espero que esta información os haya servido de ayuda un saludo para poder formaronna